Hola que tal chicas, como están? Hoy un nuevo video, mi nombre es Ale y espero que les guste Les voy a ir mostrando las compritas que hice por Estados Unidos Como saben las que me siguen por las redes sociales Me tomé unas pequeñas vacaciones Así que ahora estoy de vuelta y les voy a mostrar un haul de todo lo que me compré La tienda que visité fue Sephora Lastimosamente no tuve tiempo de visitar otras tiendas Pero les voy a mostrar todo lo que me compré en Sephora Así que vamos a empezar y tengo solo la base para ir probando los demás maquillajes Lo primero que me compré fue esta paleta Kat Von D Que es la paleta de contornos en polvo Que siempre quise probar y nunca pude Y hoy obviamente voy a probar Es la paleta Kat Von D, la de contornos en polvo Como pueden ver Es super linda y me remora por lo ver Voy a agarrar una brochita, más o menos así para contorno Y voy a agarrar el color del medio Voy a empezar aplicando el producto Agarro el color del medio, el oscurito y Aplico Ya tengo base y corrector Y va quedando ahí Súper lindo lo que voy notando de este producto Es que es bien liso Hay algunos Hay algunos productos de contorno que vos te pones Y quedan como En inglés es patchy Pero este producto queda así super liso No quedan así manchados Ahí queda super lindo como pueden ver Ven como es bien esfumado Queda super lindo Algunos quedan muy sucios Este me encanta Se nota la calidad Acá este con la piel un poco pelada Porque me insolé en toda la suerte O sea no es que me insolé Me quemé demasiado Se está pelando todo Pero dije a mí El producto me encanta Yo por ejemplo Necesito usar una vez Nomás para saber si es que me gusta Depende de las bases puede ser que Necesito probar unas cuantas veces más Pero Me encanta La nariz no me voy a complicar tanto Entonces voy a Con la nariz tenemos Le voy a pasar así Como saben yo No es que me hago así contorno en la nariz Depende de mi humor De mi humor nada más Y ahí queda la paleta contorno de Kat Von D Me encanta 10 puntos Amo junto a mi corazón Es buenísimo el polvo Es así bien suavecito Y Queda super bien Como pueden ver No es así Sucio Creo que no compré ningún iluminador Y ningún blush Así que me voy a aplicar lo que siempre gusta Lo que les quiero mostrar Algo más que me compré Es la Beauty Blender La Zafiro Color Sapphire Creo que nunca voy a usar la esponja Porque el azul es mi color favorito Y miren lo que es esta esponja Miren lo que es el color Hija de mil Me encanta Creo que voy a tener así De colección nomás Porque Es reina Al menos me compré más Creo que me voy a comprar más También les quiero mostrar Que me compré una base O sea unas cuantas Que me encantan Que Siempre quise probar Me compré La Fenty Beauty de Rihanna Que todavía no compré Yo soy el color 2.90 Y Obviamente Otra de Nars Que nunca me puede faltar Cada vez que me voy Sí o sí me compro Y yo soy el color Barcelona Cuando estoy así Muy 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 broncea Y cuando estoy así Normalcita Barcelona Y obviamente Me compré El Custard De Nars También El concealer Es buenísimo Es como Me compré Es como el reemplazo De Tarte Shape Para mí Me encanta Este concealer Y esta base Como saben Es mi favorita Y esta Vamos a ir probando Porque a mucha gente Le gusta La de Rihanna Entonces Obviamente Me compré Para probar Ya que acá En Broadway No hay Y aparte En Walgreens Que es tipo Una farmacia Barra super Ahí en Estados Unidos Que tengo esta base Ahora puesta Es la Wet n Wild Esta base Cuesta 5 dólares O sea 25.000 dólares Aproximadamente Y me encanta Yo puedo decir Que es un dupe Para la Fix Plus No No se llama Fix Plus Se llama Studio Fix Perdón De MAC Me encanta Hasta tiene casi El mismo olor Que esa base Es buenísima Y este stick De contorno De Wet n Wild Que la verdad Que ni miré el precio Pero debe estar Que se yo 3 dólares A lo máximo Le digo yo Es genial Me encanta Si se pueden comprar Cómprense Porque es increíble Tengo puesto Esta base Tengo hoy Este stick Y el concealer De NARS Y me encanta Les juro que esta base Es increíble Y es súper barata Ahora les quiero mostrar Todas las paletitas De sombra Que me compré Que cada vez que me voy Siempre me compro Así unas cuantas paletitas Y número 1 Me compré La paleta Huda Beauty Coral Obsessions Que es una de las nuevas Mini paletitas Que ya lanzó Como pueden ver Ya probé un chiqui Tiene estos colorcitos Es bella Estos colores Son así Y yo amo Así bien Fuporecente Re divino También me compré La Tarte Toasted Esta paleta Es el olor que tiene No se imaginan Chicas Y yo amo Tarte Las sombras de Tarte Para mí están así A nivel de Anastasia Y son geniales Miren los colores Esto Yo amo los colores Así cálidos Miren Que genial Me encanta Y así Súper chiquitita Compacta Perfecta Para viajar También me compré Nunca tuve esta paleta Y no sé por qué Nunca sí me compré Pero ahora obviamente Aproveché para comprarme Que es la Model Renaissance Esta paleta Ha sido un must De todas las maquilladoras De prácticamente Todo el mundo Porque a todo el mundo le gusta Y yo no sé Nunca la compré Y ahora Los colores Obviamente Me encanta Es así Rosalito Y algunos Marroncitos Es súper lindo Súper Diferente Esta paleta Yo creo que Marcó tendencia Después Todos los mundo Empezó a hacer así Estos colorcitos En Burgundy O como se leía en español Me encanta La cajita es así Lo único que no me gusta De las paletas Así No es de Anastasia Es que viene con este No sé cómo se llama Esta tela Suede Esta tela así Medio de pelitos Y se mancha muy rápido Y por último Me compré Esta Darkies Pro Que me encanta Siempre quise esta paleta Y cada vez que me iba hacia afuera O veía así Por internet No sé por qué No me compraba Dice Me voy a comprar Cuando me vayan más Y la llamada Me fui No hombre Y ahora sí Compré Porque dije Necesito esta paleta Porque siempre me gustó Porque miren Miren los colores Viene así Viene así Ya ordenado Esta fila Con este brillo O sea Ya está Si no te sabes maquillar Y si no sabes combinar Los colores Esta paleta es genial Porque ya viene ordenado O sea Un look Es esta fila O sea Cada fila es un look Porque tiene su color De transición Y los colores oscuros Y luego le agregas Un brillito Entonces ya es así Perfecto Acá por ejemplo Algo súper smokey Algo más natural Algo más rosadito Tenés todo en una paleta Y los colores son geniales Porque Yo por ejemplo maquillo Entonces necesito tener En una paleta Muchos colores Y también como yo me maquillo Y digamos que promociono Mi maquillaje Con mi maquillaje Por mi cara Necesito siempre así Hacer cosas diferentes Entonces Esta paleta está Súper 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 genial También me compré La máscara L'Oreal Esta Se llama Voluminous Dash Paradise Que me encanta Probé ya Que supuestamente es un look Para la Better Than Sex De Too Faced Pero en mi opinión Sí se parece Pero solo que esta Esta pesteña Te da mucho Largor Y Te riza las pestañas Vamos a decir Te dejas súper arqueadas Y esta también hace Te da largor Te arquea las pestañas Y te da mucho volumen Sin embargo Esta no te da Tanto volumen Entonces Sí es un look Pero no es así No es lo mismo A mi igual Yo sigo eligiendo La Better Than Sex Que esta Porque Esta te deja Así bien lariditas Separaditas Pero esta te da Mucho más volumen Entonces obviamente Prefiero usar esta O sea la Better Than Sex De Too Faced Y por último Creo que por último También me compré Estos dos sprites De Urban Decay Y de Sephora Todo lo que me compré Es en Sephora Menos lo de Wet n Wild Que era en Walgreens El fijador All Nighter Y este es un primer De vitamina B6 Que es súper lindo Lo que no me gusta Me encanta este fijador Porque Refunciona En serio Es genial Pero el olor Para mí Tiene olor a saliva Es así ¿Viste así? Cuando alguien No se cepilló Y tipo Estornuda Yo soy así Con los estornudos O con los ruidos En la boca No soporto Tiene olor a eso Tipo Saliva Y no sé No me gusta Pero es genial Es como que Aguante nomás el olor Porque el producto Es 100% Worth it Me encanta Solo eso Me pregunto Si les voy a ir ahora Probando los productos Y la paleta Que voy a usar hoy Va a ser Les voy a usar La Tarlene La estalla Que no me quiero Mujer tanto Y el espejo Es genial Así que si viajas Te recomiendo Esta paleta Es bien perfecto Me encantan las de Tarlene No La verdad Tarlene es mi marca favorita Y nunca te vas a arrepentir De comprar su producto Así que ahora Le voy a poner el de L'Oreal Y como ven Bueno mis pestañas Son muy Muy cortas Así que Mucha diferencia Con todos los limes No hay Ahí Ven la diferencia En realidad Es así Genial la diferencia Me encanta esta máscara Pero obviamente Si les voy a comparar Entre la Better Than Sex Si les voy a comparar Entre la Better Than Sex Y esta Sigo eligiendo La Better No sé por qué me pongo A ver si me voy a aplicar Sombra Pero bueno Esta paleta Voy a probar ahora No sé Qué tonta Tengo que agarrar el espejito Voy a usar Dos brochitas Cualquiera que tenga Funciona Solo una fluffy Y una bien finita Esta es una marca nueva Brasilera Creo que es Se llama Fumato Beauty Son brochas así Profesionales Así que son Mucho más caras Que cualquiera Creo que yo Si uno Comple por 70.000 Creo que era No recuerdo bien El precio Pero Es genial Son así Profesionales Y se compra así Indigo Creo que el ritmo No sé si Cuando tengo Pero bueno Voy a usar La Tartlet Voy a hacer un look Así sencillito Nada más Voy a usar Primero el color Cashmere Que es así Está clarito Para mi transición Estas sombras Son buenísimas Estoy un poco oscura Entonces las sombras Entonces Pigmentan No son Manchaditas Ni nada Luego voy a elegir El color Que está al lado Que es Warm Un poquito más oscuro Con la misma brochita Porque quiero Oscurecer mi transición Así un tapisita Nada más Ahí Como pueden ver Ya está así Más calidito Voy a elegir Con mi brochita Más finita Con el color Cosi Un marroncito Más oscurito Y con esto Voy a ir bien En la cuenca O sea La transición Se pone Tenés tipo La rayita Donde se vive tu ojo Digamos que La parte No La transición Va arriba Y el color Más oscurito Va bien En la cuenca O sea Va en el medio Ven ahí Donde se dobla Ven ahí Donde se dobla El ojo Digamos O sea En el pie Ahí es donde va Tu color Más oscurito Entonces La transición Va arriba De eso Entonces Vos le metés El color Ahí Le metés El color Bien Mi forma De aplicar Cero Vas con el color Ahí Yo solo Voy a agregar Así un poquitito Nada más Ahí Va a ser Son súper Suavecitas Creo que ahí Es suficiente Con este mismo Color Cosi Y con la brochita Voy a agregar Un poquito Abajo Solo para darle Una definición Yo no me pongo Rimmel Abajo Porque no me gusta Siente que Parezco una araña A veces Nomás me pongo Solo así Voy a hacer así Un look Súper oscuro Y para el color Del medio Creo que voy a hacer Flame Que es este color Que está acá Con el dedo No me pienso De el dedo Con Puedes usar Así Puedes usar Tipo con el dedo Va a pigmentar más Yo voy a hacer Una brochita Y voy a ir Aquí Y la sombra Obviamente Segmenta Súper bien Como pueden ver Miren Genial Con la brochita Y todo A veces Las sombritas En brillo Es mucho mejor Aplicar Con El dedo Pero esta Igual Pigmenta Súper Este es como Mi look Go to Y ahí Y con la misma brochita Del otro lado Nomás Voy a agarrar El color Candle Que es un doradito Brillacito Y me voy a aplicar En el look A la limana Y genial Miren Como Grilla Me encanta Y con la brochita Iluminador Voy a agarrar El color Sunrise Que es Medio mate Pero no es tan brilloso Voy a venir Arriba Solo para iluminar Así como Un botón Ahí miren Solo en el arco Y le hago Un toque Sigue así Iluminadito Hasta el cuerpo Y la rima Sigue intacto Me encanta Esta paleta Yo sabía Que iba a ser buena Entonces Me encanta A ver Como pueden ver Estos son todos Los productos que me compré Y me re gusta Si les recomiendo A lo que se compren Así De todo lo que yo me compré Es la paleta Kat Von D En serio chicas Ahora me estoy mirando Así bien al espejo Y Me encanta El color Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Además Voy a probar también El bonito amarillo Este que no probé A ver que tal ilumina Entonces voy a probar Para cortar mi contorno ¿Ven eso? Hija de mil No sé si se ve en cámara Pero Digo Mira Todavía está Estaba aquí Es de porcelana A ver si se ve Mira Es así Apenas Apenas ¿Verdad? 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 Amo Miren Como se ve Súper delicioso Que va bien Tiene un rinadito O sea Miren la diferencia Entre este Que le puso el alcohol Y este Yo noto Porcelana Porcelana Súper lindo Para que sea Un photoshop amante Chicas Sin palabras Me encanta Miren Queda súper lindo Voy a aplicar un labial Voy a usar este Bear with me De Dose of Colors Ah Hablando Dose of Colors Hablando De la marca Les quiero mostrar Estas sombritas Son las de Dose of Colors Estas nuevitas Y les quiero mostrar Miren lo que es Los swatches Son como Un glitter No sé Qué clase de sombra Son pigmentos Y Chicas Por Dios Este verde Con glitter Es así Una locura Y después Tiene este I need space Y el verde Se llama Night Sky Elegí todo Para probar Y Dios mío Qué lindo Y este Night Sky Es como un negro A su lado No sé Genial Me encanta Bueno ahora Antes de que se me Acaba la batería Me voy a aplicar El labial De Dose of Colors Bear with me Este es nuevo también Cuando compras vino Como un regalo Algo así A ver Creo que es muy 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 Pero Voy a esperar Y no sé qué Me gusta el labial Queda súper lindo Hace que los dientes Se vean bien Y blanquitos Queda súper bien Eso es todo Chicas Espero que les haya gustado Este súper haul Y probablemente Mi próximo video Sea un collab Con una súper Youtuber genial Acá en Paraguay Así que nos vemos En el próximo video Chicas Chao Chau